¡Uy! Reconozco esa escena perfe... ¡Oh! ¿Cómo están, Cybersouls, cinéfilos, gamers de todo el mundo? Me da mucho gusto que estén aquí en el canal de Cybershow. Yo soy Inés y, bueno, pues, el día de hoy traemos una videoreacción de cine. Vaya, vino de la nada Las Brujas, una película que se hizo en 1990 y que, bueno, pues, ahora tenemos un remake del 2020. Imagínense, 1990, 2030, años después, caray. Una película bastante extraña que a muchos niños no los dejó dormir en su momento por las transformaciones de Las Brujas y todo este rollo. Pero, bueno, vamos al tráiler, vamos a ver de qué se trata esto y vamos a ver si le hace honor a la historia original de 1983 y a la película de 1990. Ok, vamos a darle play a ver qué tal se ve esto. ¡Brujas! ¡Algo para tener en cuenta sobre las brujas! ¡Son reales! Las brujas no son mujeres, son demonios. Con forma humana. ¡Roberts MX, devolver al futuro! ¡Uy, reconozco esa escena perfe... ¡Oh, jo, jo! ¡Ah, caray, abuela! Se ve muy bien, ¿eh, Nihara, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... ¡Ratones! ¡Como sea! Ok. ¡Abuela, aquí abajo! ¡Eres tu mamá! ¿Abuela? La abuela es Spencer, se ve muy joven. ¡Hay que detenerla! Nunca dejaremos que triunfe tu malvado y ruin plan. ¿Quién me va a detener? Ok. Se ve bien hasta aquí, pero creo que se ve muy... como los efectos especiales se logra notar muy fácilmente, ¿no? O sea, como que no se ve tan orgánico como la original, ¿no? Que eran, pues, prótesis. Entonces, bueno, ese es un detalle muy grande y eso hace que se vea plasticosa. No sé... Algo, algo raro. Muy bien, ¿eh, los colores? ¿Cómo te veas? ¿Cómo te ves? Mientras alguien te ama, ¿No estará usted ocultando en su bolsa algún ratón, o sí? ¿Un ratón? ¿Por qué habría de tener un ratón en mi bolsa? El personaje del conserje o del mayordomo ahí era Rowan Atkinson, el que la hace de Mr. Bean. Y aquí, bueno, pues, cambia el papel. Ok. Tenemos un tráiler de una película bastante interesante de Roald Dach. Está basada en la historia de Roald Dach. No sabemos si esta vaya a terminar exactamente igual que la original. Escrita por Robert Zemeckis y Kenya Barris. Y producida por Guillermo del Toro. Dirigida por Robert Zemeckis, que es el mismo que hizo Volver al Futuro. No sabía que el tráiler estaba en español, pero bueno, pues, ya lo vimos en español. Así es que me voy a quedar con esta impresión. Se oye interesante. Me gustó cómo lo doblaron. Me gustó el doblaje que hicieron para Latinoamérica. Normalmente Warner hace doblajes muy buenos. Y vaya, se ve bien. O sea, esta mujer, en lugar de Angelica Houston en su momento, que fue la bruja principal, la bruja madre, la bruja monstruo, no sé cómo se llamaba en ese momento. Me parece que se ve muy bien Angelica Houston en ese papel. Aquí tiene una sonrisa así como la del guasón. Es muy extraña. Me imagino que ella abre la boca y se transforma en una super bruja abriendo así como una especie de, no sé, como alien o algo así por el estilo. Me gustan los vestuarios que veo. Me gusta la colorimetría. Lo único que ya no me... Mira, aquí también me gustó mucho. Lo que no me gustó mucho tal vez son los efectos especiales. Los efectos especiales me parecieron como de, como de, como de serie. No como de película triple A. Ratas. Sí, 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 ratas. Ese, ese efecto, miren, eso se ve ahí raro. O sea, no se ve tan, tan, tan orgánico como se veía la original. Obviamente, esto es CGI. Y esto no se ve realista. O sea, se ve como película de animación, ¿no? Pero se ve la lentitud en la que caen las ratas. Pero eso ya es algo personal lo que yo logro ver ahí. Pero la escenografía y todo se ve bien. Se ve menos densas, menos drástica que la versión original de 1990 con Angélica Houston, ¿no? Pues vamos a darle una oportunidad a esta película y la verdad es que hay muy buenos actores que eso es una de las cosas que me gustó muchísimo. Tenemos, antes estaba Angélica Houston, Rowan Atkinson, Charlie Potter, Mace Suthering y muchos otros más. Y ahora en esta nueva versión tenemos a Annie Hathaway que me parece excelente en el papel. La verdad me gusta, me gusta esta actriz. Octavia Spencer, también ganadora del Oscar, aunque se me hace, no sé, bueno, no sé, es muy buena, es muy buena. Habrá que ver la película, no voy a decir nada. Y Stanley Tushy, este actor que, bueno, sustituye al señor Mr. Bean. Me hubiera gustado que hubiera sido Mr. Bean el que saliera de nuevo ahí, pero, o que conservaran alguno de los personajes originales, ¿no? O algún cameo, ¿no? También de la bruja mayor original y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, pues no es así. Angélica Houston, ¿no? Angélica Houston que hubiera aparecido ahí hubiera estado muy chido. No sé qué pensar porque la película realmente se anunció en un día, o sea, hoy, yo no sabía que se estaba produciendo, yo no sabía que Del Toro estaba por ahí inmiscuido y que también Alfonso Cuarón está como productor, ¿eh? Aparece Del Toro, pero Cuarón también está como productor. Entonces, este debería ser un gran material para, pues obviamente ver en la televisión y lo extraño es eso, lo más interesante es que lo vamos a ver en la televisión. No se va a estrenar en salas de cine, es para HBO y llegará el próximo 22 de octubre, o sea, ya está a nada. Lo que se me hace extraño es que hayan anunciado todo así de rápido. Septiembre, octubre, ya tenemos todo listo. ¿Por qué razón? ¿Será que esta no sea una excelente versión y por eso no la quieran arriesgar para los cines? No lo sé, HBO la va a tener, no sabemos todavía si va a ser de pago o si va a ser una cuestión ahí que tengan que, pues obviamente ya todos los suscriptores automáticamente, pero se me hace muy, muy raro que esto haya sido así, tan rápido y de la nada. Vamos a esperar, vamos a darle una oportunidad y cuando salga pues trataremos de aquí de subir un review lo más rápido posible de The Witches, Las Brujas. Yo les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron aquí viendo esta reacción de cine y bueno, pues espero que se unan a mis redes sociales, se las voy a dejar por aquí o por acá o por algún lugar y obviamente ahí abajo en la descripción también pueden ver mis redes sociales y seguirme. Hacemos gameplays en Facebook Gaming, ahí me pueden encontrar como Nesman. Muchísimas gracias por haber visto esta reacción, yo soy Nes y nos vemos en el próximo review.